Más de 120 profesionales de enfermería se han dado cita en la cuarta jornada de enfermería oncológica pediátrica que se ha celebrado en el Hospital La Fe de Valencia. Proceden de la Comunidad Valenciana, Murcia y Albacete y buscan intercambiar conocimientos y experiencias en un campo tan complejo como este. Un ámbito en el que la colaboración y el trabajo en equipo son fundamentales. La capacidad de trabajo en equipo, el compromiso con la docencia, con la investigación y bueno, pues el llegar al paciente, llegar a la familia, esto es una patología además muy complicada y que tienes que atender a todos por igual. Se trata de casos sensibles en los que además del propio paciente se debe tener en cuenta el entorno del menor, sobre todo los familiares más directos. Cada vez se supera más el cáncer a nivel de mortalidad, sin embargo siguen muriendo niños, desgraciadamente más de alguno al mes en nuestro hospital, pero aún en los casos que se supera es un trauma importantísimo tanto para el niño como para la familia. Por ejemplo, para las parejas supone un momento vital importantísimo. Pero la jornada ha querido ir más allá y ha puesto el acento en la investigación, la gran evolución que ha vivido el colectivo en los últimos años y que ya está dando frutos. Casos como el de Sara Colomer, que ha presentado los resultados de su último trabajo en esta jornada. Una de las cosas que voy a exponer, por ejemplo, es un caso clínico en el que llegó una paciente al hospital, tuvo varias recaídas, era muy refractaria al tratamiento y al final en el laboratorio nos llegó una muestra de esta paciente y pudimos descubrir que tenía una fusión muy rara porque es realmente el segundo caso descrito y con esto pudimos investigar un poquito más qué tipo de tratamiento sería el más adecuado para tratar esta fusión. Capacidad investigadora y habilidades comunicativas convierten a los profesionales de enfermería en clave dentro de los equipos multidisciplinares que trabajan en el área de oncología pediátrica, hasta el punto de ejercer el liderazgo de los mismos, algo en lo que se coincide tanto por parte del Colegio de Enfermería de Valencia como de la propia Administración. La enfermería debe ser el eje que coordine precisamente este equipo, tanto el área específica de investigación, de trabajo, de conocimientos que tienen las enfermeras en este campo y sobre todo la humanización que planifican, que plantean en este trabajo, yo creo que las hace líderes de la gestión de estos procesos. Es un colectivo que está despuntando de una manera destacada en todo lo que es la investigación, está preocupado por el porqué, todos los días se le plantean preguntas sin saber el porqué y en ir más allá, en innovar y todo eso repercute lógicamente en una mejor atención de los pacientes. La jornada se ha completado además con la exposición de experiencias prácticas, un taller sobre catéteres, así como un cineforum dedicado a la humanización en la atención oncológica en niños.